¡Bienvenida, bienvenida, bienvenida, bienvenida! ¿Qué tal, sin rumbo fijo? ¿Qué tal, sin rumbo fijo acá con Bartolito? Otro domingo sin rumbo fijo, yo soy el jefe y bueno, mi catarsis, mi catarsis dominguera para soportar tantas tonterías desde mi punto de vista. ¿Qué se dicen y qué se hacen y cómo vivimos en este mundo? Que siempre el otro día le decía, y se lo decía hasta la cajera, que ahí cuando fui a comprar mi kefir, que lo compré de Nestlé, que no suelo comprar estas marcas porque negocian tanto con el azúcar, hacen tanto negocio con el azúcar y hace tanto daño a la gente el azúcar, que no suelo comprar estas marcas, pero como estaba a mitad de precio, pues lo compré de esa casa. Pero bueno, le hablaba con la cajera y le decía, pero es que no puede ser, la cajera me decía, era sábado, y la cajera del súper me decía que el sábado se hace difícil, se hace difícil de hacerse largo, pero es claro, le digo, es que es de locos, es de locos lo que hacemos con el ser humano, ¿no? Creer que todo este universo, yo me río por no llorar, ¿viste? Se hizo para que trabajemos 40, 50 horas o más semanales, es que tan poco cerebro, tan poco inteligencia, tenemos para vivir mejor, no entiendo, la tecnología, hay gente que está en contra de la tecnología, ¿no? Y yo digo, pero ¿qué tiene que ver? La tecnología podría ser maravillosa para el ser humano, no tendríamos que mover un dedo, ¿viste? Solo por placer, ¿no? Por hacer algo que nos guste o por vocación, que es lo que yo siempre digo, ¿no? El ser humano tendría que vivir ejerciendo su vocación, haciendo lo que quiera, ¿no? Lo que quiera o lo que tenga que hacer o lo que le nazca. No ir a un lugar que no le produce felicidad, o al revés, aunque no le produzca felicidad, que no le produzca malestar, angustia, ¿no? Pero bueno, eso es lo que le decía, ¿no? Que no puede ser que todo este universo esté creado para que vayamos a trabajar 40, 50 horas semanales. Pero la verdad era que es increíble, ¿no? Es increíble que no podamos ver la solución, que está al alcance de la mano, por cuatro o cinco mentes ahí egoístas, o que no entienden lo que está pasando. Acá están todos estos tres millonarios, el de Amazon, el de Tesla y el otro que ya se fue, están haciendo vacaciones en el espacio para millonarios. Menuda gilipolleces, ¿no? En que las que gastan dinero la gente, ¿no? Una cantidad de dinero que se gasta, bueno, eso sin hablar en el combustible que se gasta todos los días, en hacer maniobras del ejército, en ir al espacio, en esto y en lo otro. Pero tan locos podemos estar que hay muriendo niños y eso no es una prioridad, ¿no? Como decía, sí, a todo el mundo le preocupa Venezuela y Cuba. Digo, pero ¿no te preocupan las ablaciones que le están haciendo a las niñas en África? ¿No te preocupan los niños de la guerra? ¿No te preocupan esas cosas? Digo, que no mueves un dedo, ¿no? Se gastan millones de segundos en televisión hablando de Venezuela y Cuba y de las niñas que les hacen ablaciones todos los días. No se dice nada. Y de los niños que mandan a la guerra tampoco. Y digo, madre mía, ¿no? Si somos pa' extinguir. Pero bueno, hablando de eso, comentábamos el otro día de que cosas que ya están comprobadas en laboratorio y la que más me impactó, aparte de todas las otras, ¿no? De que, aparte de que dos partículas a la distancia copian los movimientos una de la otra, si son gemelas o algo así, lo que más me impactó que se descubrió en laboratorio fue que la realidad, como ya lo dije, la realidad aparece y desaparece miles de millones de veces por segundo. O sea, que es una imagen. Vos, yo, Bartolito, la guitarra, la mesa, todo está apareciendo y desapareciendo miles de millones de veces por segundo. Digo, está demostrado en laboratorio, lo que confirma la teoría de la relatividad, ¿no? Decían por ahí. Y esas son cosas que ni siquiera se tienen en cuenta a la hora de vivir. Digo, pero eso no cambia nada, me decía un boludo la otra vez. No, ¿cómo que no va a cambiar nada, loco? Igual tenés que trabajar. Sí, bueno, pero eso es lo que debería cambiar. Nuestra visión de la vida, ¿no? Bueno, aparte del concepto de unidad, que todavía es un concepto, en algún momento tal vez se pueda demostrar mejor todavía que somos una unidad, que el hacer daño o hablar mal de alguien o algo es casi contra uno mismo, ver que todo es una imagen que no es algo así real como se cree, que es real, ¿no? O sea, no real, porque la realidad al final, como yo lo decía, la realidad es lo que hay, ¿no? Es lo que estás viendo. Ahora, ¿de qué está hecha esa realidad? Que es una de mis canciones. ¿De qué está hecha esa realidad? Es el tema. ¿Y dónde? ¿Dónde está lo que me preocupaba a mí? Porque eso ya lo descarté, ¿no? Que es una imagen, que es un holograma, ya está. Casi no hay duda de todo eso. Pero, ¿dónde se está produciendo? Eso es increíblemente misterioso. Por eso es insondable, ¿no? La creación es tan maravillosa que el que no crea los milagros, pues, que mira a su alrededor, ¿no? Todo lo que está ahí es un milagro. Entendiendo por milagro esto, porque, claro, la gente quiere santificar y sacralizar todo, y cada uno desde su religión le pone su historia. Y la verdad es que no es así, ¿no? Como decía una vez, no puede haber dos verdades. Hay una verdad. Un montón de opiniones puede haber, pero una verdad hay. Entonces, en eso estamos. Llaman siete minutos y no me quería extender mucho. La última parte quería recordar porque siguen haciendo mención al tamaño del pere, ¿no? Y estoy harto de esta era fálica y el símbolo fálico. De que es importante que sea grande el pene. Pues, no. Es importante el tamaño, pero en relación a la vagina. Lo voy a decir así claro. El pene y la vagina tienen que tener un tamaño acorde. ¿Vale? Lean el Kama Sutra, si no, si tienen dudas, hay tres tamaños, como las camisetas. S.M.L. Bueno, tres tamaños de pene y tres tamaños de vagina que coinciden. Cuanto más coincidan, más placer. No es cuanto más grande, más placer. Mentira. ¿Vale? Eso es un mito. Y claro, lo llevan adelante los reyes del símbolo fálico. Y eso es mentira. ¿Sí? Chicas, entérense. Si no han tenido placer con una tremenda maraca es por eso. Porque no era adecuada para el tamaño de su vagina. ¿Sí? Si quieren tener una guía, pues miren, que el número de calzado de ustedes no se distancie mucho de su pareja. Ese puede ser una guía. Y luego, fíjense si están a gusto o no. Pero cuanto más grande mejor, no. Ya no. Repítanlo, por favor. Díganlo. No es así. Y hay cosas que por el placer de las parejas habría que promover y difundir. Bueno, che. Ya está. Por hoy basta. Hasta el próximo domingo que estoy tocando unas cancioncitas acá. Con Bartolín. ¿Eh, Bartolín? Este siempre es lo mismo. Hasta la próxima, che. Gracias, gracias. Vamos, gracias, gracias. Vamos, gracias. Vamos, gracias.